Yo sé que ya te cansaste y te aburriste de los mismos platillos de hacer al día a día, así que hoy te traigo una idea genial. Va a ser un platillo muy muy fácil de preparar, ya lo vas a ver, con unos sabores bastante diferentes que te van a encantar a ti y a toda tu familia. Es un riquísimo pollo a la hawaiana. Estoy casi seguro que esto no lo has hecho en tu casa, así que es momento de que te des la oportunidad de conocer un nuevo sabor de un platillo riquísimo y diferente. Además, es muy fácil de preparar, es delicioso, le estamos integrando muchísimas verduras como caracteriza al canal, así que vamos a prepararlo. Y estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando. Aquí tengo unos 5 jitomates, unos dientes de ajo, un trozo de cebolla. Voy a estar utilizando como principal pimiento morrón y si ustedes gustan pueden agregar picante, utilizaré chiles verdes. También voy a estar utilizando unas papas como parte de la verdura, piña porque esto va a ser a la hawaiana y un kilogramo de pollo. Las piezas que ustedes gusten. Esta receta es deliciosa y es muy fácil. Voy a preparar lo que va a ser mi base de salsa con mi ajo y cebolla. El jitomate también lo voy a cortar. Lo vamos a trocear. Todo esto nada más para que cuando lo licuamos sea mucho más fácil. Vamos también a estar integrando unas especias. Tengo pimientas y clavos de olor. Todo esto se va a la licuadora. Aquí también vamos a estar agregando un cuarto de piña. Esta es una piña chica como les comenté. Un poco de agua. Nuestras especias. Y vamos a licuar muy bien. En lo que se va friendo mi pollo, vamos a preparar nuestras verduras. Y estas son muy sencillas. Yo aquí estoy utilizando pimiento y papa, pero ya saben que ustedes pueden escoger las verduras que sean de su gusto. Y las que estén más a su alcance, a su bolsillo, las que estén de temporada, pues siempre suelen ser las mejoras. Así que yo les recomiendo esas. Las papas las vamos a cortar en trozos medianos. Más o menos para que sean de un bocado. Pues obviamente esto depende del tamaño de tu papa. Yo las suelo hacer de esta manera y de este tamaño. Sirve que nos queda muy bien en tamaño, en cocción y para comer muy bien. También recuerda pasar los aguas y no las vas a hacer de inmediato para que no se te vayan a oxidar. La piña la voy a cortar así y en tiritas. Una parte, recuerden que viene nuestra salsa para darle ese toque de acidez. Nos va a quedar una especie de barbecue. Y las demás así en tiritas. Y el chile pues lo voy a hacer en rajitas también. Esto también le podrían agregar en su salsa. Unos chiles, dos, incluso chiles de vinagre también funcionan bien. Pero yo como no quiero que esté tan picante, se los voy a agregar así. Para tener solamente ese saborcito. E incluso si quieren que no pique, pero que tenga el saborcito. Le pueden hacer esto. Quitarle las semillas, como vemos aquí. Y dejar estas tiritas de chile de esta manera. Así nos va a quedar un platillo con ese sabor al chilito picando. Pero ahora sí que picando, pero poquito. Vamos a comenzar con nuestro guisado. Lo más tarde va a ser el pollo. Hay que ponerlo a freír. Yo lo que hago es ponerlo en una olla bien caliente. Y primero lo vamos a sellar. Aquí le voy a estar agregando un poquito de sal solamente. Dejamos unos minutitos para que quede bien doradito. Vean como queremos la carne. Que quede bien doradita. De momento no me interesa que se termine la cocción. Lo que quiero es que tenga mucho sabor. Esto doradito nos aporta mucho, mucho. Así que voy a voltear una vez y dejaremos dorar ahora por este lado. A fuego muy alto en una olla como esta. Vieron que esto ya no le puse aceite y no se le pega nada. Además cocina bastante parejo. A mí me gusta mucho. Si quieren conseguir este tipo de ollas que son de Volcano Rock. En la caja de la descripción les dejo un enlace directo. O pueden escribirme a WhatsApp para mandarles el enlace. Y vean los productos que tienen. Que son productos buenísimos. Vean como tenemos nuestro pollo. Está bien dorado. Pero aún le falta cocción. De momento así lo queremos. Vamos a reservar. Voy a agregar un poco de aceite aquí. Esto doradito nos va a dar muchísimo sabor. Vamos a sufrir nuestras papas. A estas también les pondría un poquito de sal. Y vamos a dejar que se comiencen a dorar. Aproximadamente las dejaré unos 10 minutos. Moviendo ocasionalmente. Vean como van nuestras papas. Ya se están dorando. Ahora sí vamos a agregar aquí nuestro pimiento. Esto es por los diferentes tiempos de cocción. De entre cada cosa. Y quiero aprovechar una sola olla. Como esto ya es grandota. Pues de una vez aquí ya se llame el pollo. Vamos a hacer nuestras papas. Vamos a hacer nuestro pimiento. Y ahorita vamos a regresar aquí ya nuestro pollo. Vamos a dejar que esto se caliente muy bien. Un par de minutos nada más. Y continuamos con nuestra salsa. Por cierto, si quieren agregar picante. También este es el momento. Y ahora sí vamos a agregar lo que licuamos para nuestra salsa. Y ahora sí vamos a dejar que esto se cocine por unos 20 minutos aproximadamente. Para que el pollo termine su cocción. La salsa también. Las papas también. Y vieron que fácil es esta receta. Recuerda que te gustan las recetas así de fáciles. Es importantísimo que me dejes un comentario. Para yo saber que quieres este tipo de recetas. Y seguir haciendo más. Si no hacen comentarios acerca de la receta. Pues yo no sé que les gustó. Así que recuerden comentar. Quiero que vean cómo va el guisado. Aquí la salsa ustedes pueden ajustar. Si la quieren más espesa, más aguada. Miren, esta textura se me hace muy muy buena. El pollo prácticamente ya está. Las papas ya están. Así que solo nos queda agregar la piña. Y la salsa ya tiene un sabor acidito. Ahora, con la piña le va a quedar muy bien. Ya también va a depender de qué tan dulce o qué tan acidito esté su piña. Pero el sabor, la combinación de esto queda buenísimo. Solamente voy a dejar aquí un par de minutos para que se integren los sabores. Y miren, así es como nos queda ya nuestro guisado. Vamos a servirnos. Y miren nada más. ¿A poco no se ve buenísimo? Aparte de todo, tenemos un guisado muy completo. Ya que como vieron, le estamos agregando muchas verduras. Y ya ustedes deciden qué pieza de pollo utilizar. Si quieren más magro o con menos grasa, pues la pechuga. O si quieren utilizar alitas, pechuga. Pues bueno, ya cada quien decide aquí. La verdad es que se ve bastante bien. El pollo quedó suavecito. Las papas. El sabor. Una combinación buenísima entre la acidez, lo dulce de la piña. Un muy rico guisado. Tienes que probarlo. Bueno, ya sabes que si te gustan las recetas del canal, me ayudas muchísimo dejando un pulgar arriba. Así que por lo pronto es todo. Nos vemos a la próxima. Chao.